En Final Boss Project ya hemos podido jugar a The Mobius Machine, y en 5 minutos te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales debes jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que The Mobius Machine está ambientado en un vasto mundo alienígena. Nuestra misión será luchar contra la feroz fauna local y unas máquinas tremendamente asesinas. Como os digo, habrá que revelar todos los secretos de ese planeta y también conseguir una vía de escape, en tanto que nuestra nave sea estrellado en el planeta. Como os digo, The Mobius Machine es una aventura de acción con mucho énfasis en la exploración libre y un combate dinámico con un apuntado súper preciso. La exploración de The Mobius Machine me ha sorprendido bastante. Contamos con 7 sectores que podemos descubrir en su totalidad, que están perfectamente interconectados y cada uno con sus biomas, sus problemas y sus cosas a favor. Te puedes encontrar un bioma acuático donde te puedo asegurar que te vas a poder mover mucho más rápido de lo que te piensas o incluso obtusas instalaciones repletas de robots que no pararán de intentar matarte con misiles. Evidentemente, el juego también consta de entornos abiertos con diferentes faunas y aunque los monstruos se repiten conforme avanzas de sector, estos van evolucionando y se convierten en versiones mejoradas de sí mismos que hacen más pupa, pero es que además tienen más vida. Evidentemente, uno de los grandes portentos que tiene The Mobius Machine es su sistema de combate. En este juego puedes esquivar, saltar y disparar con dos tipos de arma. La arma básica, que en este caso es una metralleta que podemos mejorar, y luego también una arma secundaria que puede ser francotirador, dispersión o mortero. Estas armas se mejoran en un lobby central donde con los planos que vamos encontrando en cada uno de los sectores, si conseguimos chatarra, que por cierto esta se pierde si te matan, puedes desarrollar los planos para conseguir mejoras de arma, vida o incluso energía. Y esta es muy importante para el combate, ya que se puede usar tanto para curarte como para potenciar tus armas y que hagan mucho más daño. Pero evidentemente serás mucho más vulnerable. Evidentemente, otro punto que me ha sorprendido de The Mobius Machine es su plataformeo. Creo que por ser un metroidvania tiene un plataformeo bastante ajustado que requiere de nosotros que seamos capaces de ejecutarlo con precisión, ya que te puedo asegurar que tendrás que realizar 10-20 saltos seguidos sin fallar ni uno solo, ya que no existe el doble salto. Sí que es verdad que conforme avances en la aventura vas a conseguir el paracaídas y eso te va a facilitar un poco las cosas, pero aún así el plataformeo es difícil y desafiante. El cuarto apartado que quiero destacar son los bosses que tiene The Mobius Machine. Aunque a veces pueden parecer genéricos, requieren de que nosotros hagamos partidas perfectas. En tanto que estos muchas veces se presentan en pares, o si no se presentan en pares, requieren de que apuntemos con una precisión milimétrica y que gestionemos bien las dosis de energía, ya que esta no la vas a tener continuamente en el combate. Por tanto, si te paras un momento a curarte, puede ser que ese sea el último momento que vas a estar en esa partida, ya que los enemigos, si te pillan, te desmontan. En especial quiero destacar dos, el último y luego una especie de Mother Brain que luchamos en una instalación secreta que requiere que estemos pendientes de varios enemigos al mismo tiempo. Y como te despistes de uno, el otro te va a matar. Como os digo, este jefe hace que tú tengas que manejar un sistema de apuntado que recuerda mucho al de Metroid Dread y que cuando le coges el punto, te puedo asegurar que es tremendamente satisfactorio. El último punto que quiero destacar de The Mobius Machine es su último sector, el sector 7. El sector 7 hace que tú como jugador sientas una satisfacción tremenda al terminar el juego, ya que tienes una sección de plataformeo con enemigos que requieren de la perfección absoluta. No vas a superar esa zona y mucho menos el jefe final si no dominas cada una de las mecánicas que tiene el juego. Sistema de apuntado, salto, paracaídas, evasión, un apuntado totalmente milimétrico y medir muy bien los saltos, porque además te vas a encontrar una especie de Metroids que van armados con misiles que te van a poner las cosas difíciles. Como os digo, para llegar a este sector 7 tendréis que activar los seis botones en cada sector, por eso os digo que el juego está profundamente interconectado. Por último decir que el boss final de este juego es una locura, en tanto que tiene dos fases y una se realiza en el aire y os puedo asegurar que mientras te mantienes a flote con el paracaídas es mucho más difícil apuntar, pero es que además te va a spawnear un montón de minions y su segunda fase está llena de balas y lo único que puedes hacer es correr, posicionarte y esperar el momento adecuado para poderle disparar. Además el juego consta de un giro de guión al final del juego que a mí me ha parecido bastante curioso. Con todo, creo que The Mobius Machine es un Metroidvania perfecto, la única pega que le podría sacar es que a veces el plataformeo es demasiado exigente con nosotros y un doble salto hubiera estado la mar de bien. En tanto que los jugadores que lo pasan algo mal, pues les va a ser un poco más fácil entrar en el juego. Yo ya os digo que ha habido ciertos momentos en los que he querido parar el juego de la frustración, pero como el juego tiene un bucle jugable súper adictivo, pero si además en el modo de accesibilidad marcas la opción de que cuando te matan no pierdas la chatarra, te va a ser todo más fácil. Porque os puedo asegurar que jode bastante hacerte una sección que perfectamente puede durar 30 minutos, que te maten y que todo ese proceso no haya servido absolutamente de nada. Ahora sí, The Mobius Machine como sistema de exploración y evidentemente con el sistema de combate creo que se han sacado un señor juego que evidentemente, si vienes del mundo de Metroid e incluso The Hollow Knight, este juego te va a gustar sí o sí. Y es por eso que te resumo The Mobius Machine en tres palabras. Divertido, desafiante y por encima de todo, tremendamente adictivo.